¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso es mi mito, eh! ¡Jay-D! ¡No! 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 ¡Es Papito Plata! ¡Papito Plata! ¡Todo el mundo conmigo! ¡Papito Plata! ¡Llegó Papito Plata! ¡Pap, pap, 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 Papito Plata! ¡Pap, pap, 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 Papito Plata! Ahora, denle para atrás al video, al inicio, para que canten conmigo, porque no se la sabían esas frenas de la Papito Plata. ¡El hombre que es más hombre que todos los hombres que dicen que son hombres! ¡Sin pelo ni en la lengua! ¡Ni en el pecho! ¡Ay! Por eso, por eso me siento sexy hoy. ¡Dije, coño! Yo no tengo pelo en el pecho. Déjame enseñar. Digo, si se le puede llamar pecho a eso, pero parece que me lo plancharon. ¡Pero él está ahí! ¡Él está ahí! ¡Vamos a empezar por donde tenemos que empezar! Porque si no empezamos por donde tenemos que empezar, no vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde tenemos que empezar? ¡Pues vamos a empezar! No, ¿verdad? Señores, me tienen arbolaje. Arbolaje con eso de la moringa. Y yo, ¿qué es el diablo de la moringa? Después me dicen que es una rama que sana todo. Y yo, ¿ok? ¿Y? ¡Ay, qué ronza la mierda! Señores, pero se ha vuelto un fenómeno esa vaina. Y después yo vengo, coño. Déjame ver. Me pongo a vericuada con mis researches. Pero venga, acá está la mata que me daba Juana, Dios, la abuela mía. Cuando yo también enfermo, para lo que sea, un remedio. Los remedios con los tech y así era con esa vaina. Lo que pasa es que tú sabes, nosotros o la gente allí en el campo, que lo hicimos flor de la libertad. Pero ahora que Fidel Castro mandó a decirle moringa, que qué sé yo, que fue a buscar moringa. Todo el mundo loco con la moringa, Dios mío. Haciendo potes y pastillitas y vainas y yo, pero ven acá. Pero, oye, esa vaina tiene existiendo un sin número de años. Lo que pasa es que tenía otro nombre. Pero ahora le pusieron moringa y ya todo el mundo quiere moringa. Pues sigan moringueando. Para mí la moringa es un salami, una mierda. Porque, ajá, di que qué sanas tú. Pues dele un ching de moringa al gobierno de Santo Domingo. Para ver si se arregla. Porque si sanas tú, qué sana este gobierno, ¿eh? 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 No sanas tú. Porque sana la economía. Y ese jodido país vamos a dar un ching de moringa, ¿eh? La moringa sanas tú. Poderle moringa a los precios de los plátanos que me enteré, diga que están subiendo, ¿eh? Barce abusador. Si por la moringa, ¿eh? El brugal. ¿Cuántos años lleva el brugal? El brugal sanas tú y ya es lo mismo que la moringa. Adiós. Dicen que la moringa sanas tú y que le ayudan a los hombres también. Y que otro de vaina, ¿eh? Pues entonces, el brugal. Mira, mira esta botellita. Tú sabes el poder que hay aquí. El brugal, tú te enfermos. Date un traguito. Te quita la gripe. ¿Tienes fiebre? Date un traguito. Te la quita. ¿Tienes hambre? Date un traguito. Te la quita. Y si tienes problemas de superman, el brugal te lo dará. ¿Tú me entiendes? ¿Eh? Si tu mujer tiene problemas mojando, dale un brugal para que veas ese diluvio. Lo mismo que la moringa. Y nadie ha dicho nada. Pero ahora que yo empiezo a dar la promoción al brugal, ahorita se empatillita también del brugal. Y todo el mundo empieza a beber brugal y suelta la moringa en banda. Porque ese es el problema del dominicano. Alguien dice algo y de una vez todo el mundo se vuelve loco y va, hace un choco la vaina, ¿eh? Ahora ves todo el mundo buscando mata. Yo voy para el vestirme a buscar mata. Diga que cura el SIDA, que cura el que el diablo. Y dice, hermano, mire, coño. ¿Tú sabes qué cura esto en verdad? El huevo mío. Pero, coño, qué mente más sucia la tuya. Hay que darle moringa a la mente suya. Yo estoy hablando del huevo mío. El huevo mío. En un minuto cuando te enfermo o algo, te lo pasas así por el cuerpo. Solamente pasando y te lo digo, eso te cura también. Adiós. Bueno, mi gente, disculpe, pero me tengo que ir un poquito de tópico. Tú sabes, como siempre, porque yo no puedo hablar de la misma vaina. Me vuelvo loco. Me de este que te... En otro día vi una mujer caminando en la calle. Y yo, como que, está bailando. Y voy una baile y yo estoy, coño, eh. Déjame tirarle un piropo a la tipa. Y le digo, mira, mami. Muévete, pesado. Y yo le digo, eh, mami chula. Es que tú no sabes inglés. Mira, mami chula. Muévete, heavy. Espérate, espérate. Eso no es todo. Eso no es todo. En estos días estoy yo con Michael. Llegamos de trabajar y le digo, oye, Michael, mira. Hoy trabajamos mucho. Y yo estoy goma. Michael, yo estoy goma. Michael, ¿es que tú no sabes inglés? Yo estoy tired. Ay, yo si soy un tipo funny.